Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa Centroamérica presente. Un abrazo a toda mi gente de Honduras. Usted tiene una increíble artista en Cecia Sainz. Ya han pasado 7, casi 8 meses que no saca una canción nueva. Estamos a la espera de que Cecia Sainz nos traiga, porque ya está anunciadísimo que viene con un nuevo tema. Pero estamos a la espera de los avances del videoclip, los avances de la canción. Y por supuesto que se va a posicionar muy rápido, por no decir que inmediatamente entre los primeros puestos en listas del mundo entero. Cecia Sainz es así y porque ella genera eso, porque ella se ha ganado el amor de las personas. Un poquito de actualidad aquí viendo este momento espectacular. Aquí vemos esto. Sweet Dreams. Ella bailando una especie de aquí, como dice, Sweet Dreams en clase tratando de improvisar. Increíble. Damn Girl. Damn Girl. Queremos más música nueva tuya, Cecia. ¿Qué es lo que te está pasando contigo? Si tú también puedes escribir música. Como Girl, Get Up. Un comentario. Vamos a ver las respuestas aquí. Me dio risa lo de las enchifladas. I'm sorry about that only say, Get out, new music, that's still. Mira los comentarios. Pero y este déjà vu en mi mente sonó a otra canción. Tú puedes, linda. Ay, Dios mío. Ahí están los comentarios. Pero y esos movimientos. Vamos, mis amores. Eres única y súper talentosa por donde se te vea. Por favor, Jael. Deja de estar enamorando. Ahí está la gente comentando eso. Pero aquí yo me quedo con el comentario de Joshua Kambark. Queremos más música nueva tuya. Sí, es que han pasado ocho meses que Cecia Science no nos trae nada nuevo. Obviamente la razón por la cual conocimos a Cecia fue por la academia y que ganó y arrasó con sus canciones sin lugar a dudas. Pero definitivamente este, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Este contrato con Sony Music me la ha pasmado, me la ha aguantado una barbaridad. Lo tiene todo lento, lo tiene todo aguantado y eso hay que reconocer. Pero sin embargo, ella sigue mostrando un gran talento como en el video. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí está haciendo una coreografía improvisadamente. Look at something. Ahí se escucha. Ahí la vemos haciendo sus pasos, improvisando en clase de baile. O sea, que ella no es que ha parado. Ella ha seguido con su entrenamiento musical. Y por supuesto, ha preparado la silueta, la figura. Así que ella se ha ido preparando en todo momento para lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que viene también en la carrera de Cecia. ¿Por qué tiene paciencia también? Han pasado ocho meses en lugar a dudas. O sea, es mucho tiempo. Porque acuérdense también que el tiempo pasa y la edad de los artistas no perdona. Porque van avanzando en el tiempo. Y es muy difícil, ¿verdad? Con el tiempo que cuando uno tiene más de 30, más de 40, no es que no se pueda. Pero es que la juventud es donde uno tiene que aprovechar, digamos, para sacar ese contenido, esa música, esas variantes. Ahí la vemos. Y sí, es. Ahí la vemos tirando el sofá. O sea, va a quitar la camisa. ¿Qué sigue? Eso. Buen movimiento. Buen move ahí. Pero no. Mira, yo buscando comentarios me encontré con ese y veo aquí, claro. Siempre nos vamos a encontrar comentarios muy lindos. Eres única, eres talentosa, toda una estrella, baila, bailame toda la vida, la colocha peluche, la colocha peluche. ¿Por qué te sexualizas, niña, tanta lenzotosa y recurriendo a este recurso tan ordinario? Oh. Con amor te lo digo, nena. No seas una más del montón. Lo que tienes para dar, úsalo. Para hacer ejemplo a las personas que te siguen. Llámalos de ejemplos para tener fama. Hay demasiados. Marca la diferencia. Un abrazo. Ahí estamos viendo otro comentario que puede considerarse como hate. Pero estos son los comentarios que créeme que el artista mira, lee y los valora y los atesora. Porque este poco de personas que le dicen hermosa, te amo, te quiero, nunca le critican nada, siempre le dicen siga así. O sea, uno siempre tiene que tomar sus propias decisiones en la vida. En el caso de Cecia, sin lugar a dudas, ella las toma. Pero también hay que tomar en cuenta algo. Nadie tiene la varita mágica, nadie es infalible. Y siempre hay un momento en nuestra vida que necesitamos un poquito de acomodar la carreta en el orden. Ordenar. Porque es muy difícil mantener la compostura según las situaciones que nos pasan en la vida. Estamos viendo más movimiento. Sensualidad total. Es muy sensual. Muy sensual. Buen move. Son 24 años, estamos jóvenes. Hay colágeno aquí. Muy bien, muy bien. Ahí estamos viendo eso, como ella lo mueve de una manera impresionante. Porque ella sí sabe, ahí está. No creo que está sexualizando nada, no se quito la ropa tampoco, o sea, tampoco exagerar. Pero sí me quedo con el punto de que, bueno, la verdad es que sí. Ocho meses que no canta nada nuevo. Aquí estamos viendo hace un par de horas estos posts impresionantes. Son las únicas fotos buenas que tengo de ayer. Lo mejor está en mi memoria fotográfica y en mi corazón. Ayer en Jamie, el musical, admirando a mi amor. Soy Nelson Carreras. Tan bonito fue encontrarme con todos ustedes. Los amo. Postdata. Soy una bolita de algodón. Un regalito envuelto, pero Nelson me vio como una flor. Es que es como lo mira, es según como lo vean, ¿no? Yo la veo a ella como una diosa hermosa. Una bolita de algodón, pues yo la veo hermosa. No sé, ni le pongo mente a eso. Yo miro otras cosas, la verdad, sinceramente. Y aquí está dura también, durísima. Aquí vemos con otras chicas. Otras personalidades. Ahí está Andrés también, metido, colado. Pero sí no había más rendón, ¿eh? Por decir algo, de los académicos que siempre estaban juntos para arriba y para abajo. Pero ya lo habíamos dicho, ¿no? Que ya era hora también que se vayan separando un poco y cada uno coja por su lado. Aquí la vemos con más fotos inclusivas. Esto me gusta. Esto me gusta mucho. Ella es muy sexy. Ahí está. Jamie. Cecia es fenomenal. Fenomenal, ¿eh? Fenomenal. Aquí vemos un poquito de los stories. Ahí está Cecia con esto, con esto. Y aquí. Look at this something. ¡Qué guapísimos! ¡Qué guapísimos! Guapísimes. Muchos guapísimes. ¡Vamos, salud! ¡Bien! Ya aquí, rica. ¡Mi casa y rumi! Están duras. ¡La rumi! Rumi es dura. ¡Oh, la lengua rica! ¡Ah! Dale ahí. Alcoholito, alcoholito. Rico el alcoholito. Ahí está. Fotos inclusivas. Me encanta la inclusión. Me encanta. Mi estrellita hermosa. Ahí está Nelson. Un gran... Un gran ser de luz. Dime, 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 dime. Ahí estamos viéndome Rehuso. Es la primera canción que sacó hace como 10 meses. Solo tiene dos canciones, Cessia Sáenz. Increíble todo lo que ha logrado con tan solo dos canciones. ¡Ya es hora! Ya estamos esperando más de Cessia. Estamos... ¡Ay, qué rico lo movió, ah! Ahí estamos. Espectacular. Espectacular Cessia ganadora de la academia. Más fotos. Y este momento siento como si estuviera en un ensayo. Ahí platicando con Andrés y los académicos. O sea, de ustedes ya fue más de un año, más de un año y diez. Y de ustedes no me acuerdo con Andrés. Esto es lo que hay. Esto es lo que nos muestra Cessia Sáenz en sus estados. A la espera de algo nuevo ya. Embajadora del arte y la cultura de Honduras en México. Muy bien. Ganadora de primer lugar en la academia a 20 años. Sí, excelente. Espero que haremos más canciones de Cessia. Y yo sé que por ahí me van a escribir. Sí, que no comas ansias, que no te apures. Imagínate, imagínate. Nosotros queremos hacer reacciones de la música, del talento, del don, de lo que conocimos de Cessia, de lo que mejor hace. ¿Qué es? Ella hace muchas cosas muy bien. Pero lo que mejor hace, lo que la tiene en la fama, lo que la dio a conocer acá en tu canal, Yuno, y en muchas partes del mundo, es su música. Espero que les haya gustado el video. Y como siempre digo, Yuno. ¡Bra!